Hola amigos de Facebook, ¿cómo les va? Buenas tardes. Facebook la gente no tiene hábito de vernos, pero nos va a ver en la medida que pasan los días, van llegando a este portal de Facebook también. Y en donde sí es mucho más desarrollada la audiencia inmediata, es por YouTube. Entonces, aquí estamos por YouTube. Estoy con el amigo Claudio de Claudiopedia y vamos a iniciar un conversatorio que, bueno, tiene por objeto tratar de ahondar en los análisis que podamos hacer sobre la crisis venezolana. Claudio sigue igual que yo la cotidianidad de la crisis en Venezuela y podemos entonces dar alguna visión de acercamiento. Yo tengo dudas algunas de las... Vamos a ver si está bien esto, Claudio, sobre la cámara aquí, ¿no? que es la CPU webcam. Creo que esta sería la más lógica. Pero, no sé por qué, pero tengo dudas. Sí, sí es. Sí es, ¿no? Ok. Fácil, valió barba. Es que no aparecía ninguna visión allí en los controles. Bueno, entonces, bien, lo que puede ser es que, este... ¿Qué dice? ¿Cuánta gente? Ah, mira, hay 94 ya esto. 100 es óptimo, ¿ah? 100 es óptimo para la situación venezolana. Antes teníamos audiencias superiores. Ahora el propio Periscope ha disminuido mucho por dos razones fundamentales. Además del fútbol, que ya terminó, este... para que pueda la gente volverse a ocupar de la política. Y también es el verano europeo que ha espantado a gente. Pero el problema fundamentalísimo es la caída de Internet de Venezuela. Entonces, imagínate un Internet que apenas accede al 10% de lo que había hace un año. Por supuesto que cayó enormemente. Sin embargo, en la migración nos ven mucho, en la diáspora venezolana, y sobre todo nos ven también a través del YouTube. Me han dicho, curiosamente, que el YouTube sí se ve más en Venezuela porque, no sé, la densidad de los megas que utiliza, etcétera, parece que YouTube ha avanzado enormemente en la calidad de recepción, la facilidad con la que puede accederse a los videos de YouTube. Y entonces veo que baja lo de Periscope, por ejemplo, pero sube mucho lo de YouTube. O sea, nos van a ver más por YouTube que por cualquier otra señal, que por cualquier otra aplicación. Entonces, sin más, amigos, una vez que les he presentado a nuestro invitado, Claudio Sandoval, ya va. ¿Lo digo o no lo digo? Claudio es el chaparro. ¿Dónde es que es el chaparro? Eso es el extremo occidental de Anzuategui, pegando con la zaraza del Estado Huárico. O sea, los dos somos de la Venezuela profunda. El municipio Miranda del occidente de Carabobo, vía Nirgua, cerca de Ato Viejo, que ya queda en Yaracuy. Es un pueblucho allá, el Ato Viejo, perdido en la frontera hacia Carabobo de Yaracuy, pero la tierra nuestra, Miranda, donde soy yo, es el último pueblo de Carabobo en la vía de Nirgua y de Yaracuy. Y este señor que está aquí es del chaparro, que es algo así como un punto perdido en los llanos orientales. Se llama eso con precisión, ¿no? Le dicen los llanos orientales. ¿Qué se produce en el chaparro? De la mesa de Guanipa. Mesa de Guanipa y no llega la mesa de Guanipa. Esa es la depresión de Lunario donde estás tú metido. No, pero yo me crié en la mesa de Guanipa. Bueno, eso a ti es lo mismo. Bueno, sí, papiaste completo, entonces. La mesa de Guanipa se come bien. Hay ganadería, agricultura y petróleo, obviamente, ¿no? Ahí es lo que se produce. Mire, como ustedes verán, la expresión corporal de mi amigo Claudio, que está cerrado, así dicen los psicólogos, que eso es síntoma de que te está cerrando al diálogo, ¿no? No, no, nada. Ah, bueno. Por lo menos no somos, mira, por lo menos no somos de fruta de burro. ¿De fruta de burro? Eso es en Apure. En Apure. Camino a Guachara, ese pueblito. Yo no conozco. Fruta de burro se llama. No conozco eso. Para que veas. Bueno, mira, Claudio Sandoval, Claudio Pedia, ¿cómo ves tú la situación venezolana, Claudio? ¿Qué podemos aprender de tu visión cercana? Porque tú sigues cotidianamente la crisis venezolana también y debes tener diagnósticos y pronósticos. ¿Qué nos puedes decir? El diagnóstico es el mismo que, básicamente, comparto tu diagnóstico. El que siempre, bueno, primero, gracias por la invitación al programa. Honrado de que me deje esta oportunidad para expresarme aquí contigo. Que eres un buen amigo y, más importante en este caso, que eres una mente política, una cabeza política excepcional y que, bueno, espero que Venezuela pueda aprovecharte más en el presente y, sobre todo, en el futuro próximo. Que coste que yo no estoy ensayado contigo para que digas algo que me dignifique de tal manera. Pero muchas gracias por tu loco. ¿Y entonces, Claudio? Bueno, el diagnóstico es tu diagnóstico, básicamente. En otras palabras, yo comparto lo que tu audiencia conoce y, por supuesto, tú sabes que yo te sigo, veo otros programas toda la semana y, básicamente, es ese, el de un país donde no hay instituciones, no hay salidas institucionales democráticas en este momento, un país que está secuestrado. Es decir, podemos pasar toda la tarde dando explicaciones del por qué no hay salidas democráticas electorales en este momento en Venezuela. Por lo tanto, yo creo que la salida es una salida que incluye fuerza. O sea, a ti no te impactó el retorno de Capriles. Cinco meses de silencio y ahora retorna con la misma cantaleta de que hay que hacer una especie de lucha por no permitir el revocatorio de los diputados, etcétera. Bien, pero eso es realmente hablar de cosas realmente secundarias. O sea, para ti no hay solución electoral, es de fuerza la salida y no podemos esperar elecciones en el corto plazo que sirvan para algo distinto a reforzar al propio régimen en descomposición absoluta. ¿Concordamos en eso? Sí, porque, bueno, que por cierto, lo de Capriles no... Lo de Capriles, yo me enteré hoy que estábamos conversando y salió el tema de Capriles que al parecer reapareció. En todo caso, yo he venido diciendo... Hay dos posturas en Venezuela claramente definidas en los extremos. Los fundamentalistas o talibanes del voto y los talibanes de la salida militar, forzada. Entonces, dentro de esos dos extremos, yo digo o pienso que no es que no hay salida electoral en general. Pudiera haber una salida electoral en Venezuela, pero no en este momento porque no hay condiciones para que esa salida ocurra. La principal que no existe es liderazgo. Porque para que pueda ocurrir una salida electoral con base a las experiencias de transiciones electorales democráticas en otras latitudes, lo principal es que ese líder esté dispuesto a cobrar la elección que se le ha quitado, que se le ha robado. Y entonces es lo que ocurre, lo que se llama una revolución del pueblo, una revolución popular, la que hemos visto en los países satélites soviéticos, las llamadas revoluciones de colores, Ucrania, Georgia, Serbia y también Filipinas en los años 80. Eso puede ocurrir, pero también la otra condición es que si es todo parte del liderazgo, que tiene que haber un liderazgo de ruptura, que ese liderazgo de ruptura va por el camino electoral porque es la única opción inmediata que existe para poder tratar de quebrar el sistema, el mecanismo. Lo que ocurrió, por ejemplo, en las elecciones pasadas es que no había un liderazgo de ruptura y por supuesto la gente no tuvo, entonces el liderazgo no tuvo la capacidad, la autoridad y la legitimidad de convocar a las personas y la gente que no confiaba en ese liderazgo, sencillamente no fue a las urnas, no votó. Entonces esa condición, como en Venezuela no existe en este momento, ese liderazgo de ruptura, entonces para mí... ¿Lo hubo alguna vez? Lo pudo haber habido, no sé cómo se dice la frase en el pasado perfecto, con Leopoldo López en el 2014. No había elecciones en perfecto. Claro, pero se estaba gestando ya los primeros, porque ¿cómo comienzan las revoluciones electorales? Por ejemplo, en el caso de las transiciones, es con movimiento, con insurgencias, en el mismo caso de Chile, vienen, surgen guarimbas, insurgencias populares, donde un líder eventualmente es derrotado en esa insurgencia popular, pero se crea el caldo de cultivo y la presión para luego ir a una negociación y hacia una salida electoral. Eso el gobierno estratégicamente y con los errores, el error político de Leopoldo de haberse entregado de la forma en que lo hizo, mató esa posibilidad de que un líder con mi candela, que se abrió a las calles, que pudo haber sido de ruptura, llegara a través de la vía electoral pensando en esos ejemplos históricos. Entonces, en este momento no lo hay. Ya, pero es que devolvámonos a eso, que tú consideras casi un hecho de haber podido asumir el liderazgo de Leopoldo, tú das por hecho que el chavismo abandonaba la escena de su propia defensa como régimen político opresivo. Para mí nunca estuvo planteado con Leopoldo López la toma del poder, porque primero no se lo planteó nunca y no había solución electoral, puesto que Maduro tenía un año recién electo. Más propio sería hablar de que ese liderazgo falla con Capriles, que no pelea por legalizar lo que era un hecho legítimo, que era que había ganado las elecciones de abril del 2013. Es decir, antes que Leopoldo en el 2014, el propio Capriles, si de verdad había una solución electoral a la crisis del régimen, era Capriles el que debió plantarse y hacerle la vida imposible al gobierno y buscar derrocarle por la vía de la fractura militar, que es la única que conozco, frente a un régimen que se niega a aceptar el veredicto de las urnas, allí le hicieron fraude a Capriles y Capriles dejó hacerse el fraude. Lo de Leopoldo es un acontecimiento relativamente menor al año siguiente. Pero la cuestión es que, pero yo no puedo ser deshonesto intelectualmente, Capriles tampoco podía hacer valer eso, porque el diseño de Capriles es la vía electoral a un nuevo régimen y eso está negado desde la fundación misma del régimen chavista. No es posible. Así es. Entonces, todo ha sido negado para esta dirección de la oposición porque se empecina en sostener una vía electoral de sustitución que no la siguen proponiendo. Todavía ayer Capriles vuelve a insistir en utilidades de un revocatorio cuando si alguien debería haber sacado la conclusión de la inutilidad de la herramienta electoral en manos de los fraudulentos del régimen, es el propio Capriles. No hay soluciones electorales. Y la MUT es una soberana estafa porque confía que puede haber soluciones electorales. Dicho eso, nos vamos entonces a lo que tú llamas el talibanismo militar o de ruptura militar, porque es que no hay otra manera de salir de un régimen que no sea por la vía de fuerza, como tú bien señalas al principio. Ahora, ¿cómo se hace para llegar a esa solución de fuerza? Claro, estoy de acuerdo con tu comentario complementario. Yo estoy respondiendo a tu pregunta concreta, que es, ¿hay o hubo un liderazgo de ruptura en Venezuela para poder llegar a una salida electoral? La respuesta es que no lo hubo. Entonces, yo descarté Capriles, no hablé de ese capítulo Capriles porque él no... ¿No será que tiene un corazoncito, como se llama, leopoldista? No, porque lo que estoy diciendo es que pudo haberse gestado, cuando tú analizas los temas de transiciones hacia la democracia por la vía electoral en el ámbito de revoluciones populares, es decir, elecciones que roba el gobierno, el régimen, y luego ocurre un estallido de rebeldía en contra de ese fraude y entonces, bajo las presiones, el líder dimite. Acaba de ocurrir en Armenia, por cierto. Lo que hemos... Ahí sí me agarraste por la base. ¿Qué pasó en Armenia? En Armenia ocurrió precisamente eso. Entonces, se robaron las elecciones y hubo una protesta, una revolución de color, creo que la llamaron de terciopelo. Exactamente lo que estoy diciendo. Lo que observamos en esos casos de transiciones de revoluciones electorales, de revoluciones populares postelectorales, es que, es como decía, hay una gestación, por ejemplo, en el caso de Serbia, con Oxford, eso duró un año, dos años, y posteriormente eso germinó con la salida de Milosevic. Yo estoy respondiendo tu pregunta concreta, que apenas algún destello que pudo haber deliberado de ruptura, basado en los hechos, pudo estar representado por Leopoldo López a partir de esa salida, que fue algo, un movimiento de quiebre con el sistema. Entonces, pero eso fue aplacado. Entonces, no hubo... Entonces, tu respuesta es correcta desde mi punto de vista también. No hubo, ni hay en este momento. No hubo, aclarando que pudo haber, y no fue con el caso de Leopoldo. Alguien pudiera decir, ajá, pero qué... Y el caso de María Corina, que es una líder de ruptura. Alguien pudiera comentar, bueno, es una líder de ruptura, María Corina. ¿Por qué no se va por la ruta electoral? Entonces... Ella está pidiendo que se reconstruya la unidad. Ajá, sí. Y eso no es una ilusión barata, creer que la MUD, que unidos con la MUD podemos llegar a algún puerto. Para un político en Venezuela, si quiere llegar a algún puerto electoral, la ruta es... tratar de emocionar y avivar las esperanzas del pueblo, que en este momento está desesperanzado. Y por eso a Falzón nadie le creyó y nadie le paró. Ajá, pero tú no crees que ya se acabó la ruta electoral para el pueblo mismo? No, la ruta electoral siempre va a estar allí. Pero si los desconfían de ella, no quieren ir a votar. Pero el tema, volvemos, el punto central es la carencia de un liderazgo de ruptura que enamore al pueblo venezolano en la parte electoral. Yo te voy a sostener una tesis que es distinta a la tuya. María Corina puede montar el más grande idilio amoroso con el pueblo venezolano que ella quiera interpretar. No es posible la salida electoral porque así quiera María Corina ser lideresa electorera o electoral del pueblo obstinado del chavismo, no hay viabilidad posible para un liderazgo electoral, puesto que las vías electorales las cerró hace años el propio chavismo al hacer del esquema electoral un esquema estrictamente fraudulento. El problema no es querer, ni siquiera desear que un líder exista y pelee por una solución electoral. Es que sencillamente el régimen no tendrá salida electoral. Pues yo sinceramente no la veo tampoco. Es decir, estaremos de acuerdo en que mientras nos mantengamos en rutas electorales, esas son rutas que nos llevan al fracaso, siempre. Siempre con el actual liderazgo. Pero es que le cambia, a ver, pongamos, el gran Claudio va a Venezuela y lo adoran las masas venezolanas. Sí, ¿por qué? Hagamos un ejercicio, estamos hablando de hipótesis. Si Claudio o yo o nuestro amigo Humberto se van a Venezuela, si lo dejan en Tampolmequetía, exacto. Entonces se hacen líderes populares y nosotros, ¿qué vamos a pelear? Muy bien. ¿Habrá elecciones? No, no hay. Bueno, si las organizan. ¿Quién las organiza? El gobierno las va a robar. Ya las robó. Maduro está electo el 20 de mayo y dice que tiene hasta el 2025 a lo largo. Porque cómo operan esas revoluciones populares. Es que el tema es postelectoral. Porque se da por entendido que el régimen va a robar la elección. Entonces tú lo que, las experiencias lo que demuestra es que la gente en rebeldía sale a las calles. El líder de ruptura se muestra intransigente frente al dictador, al régimen que está, que ha robado las elecciones. Y bueno, eventualmente ocurre el punto de quiebre a nivel de la Fuerza Armada. Porque la Fuerza Armada allí entonces tiene que escoger si reprime o si entonces saca al dictador. Entonces eso sería una revolución postelectoral. Yo sinceramente no la veo actualmente en Venezuela. No la hay, no la hubo, nunca la hubo. Ahora te digo otra cosa, tampoco veo la probabilidad en este momento, porque yo no soy, no tengo demasiado conocimiento interno de la Fuerza Armada, pero tampoco veo en este momento la probabilidad de que ocurra una salida de fuerza. Vamos por parte, devolámonos porque esto puede ser enormemente útil, sobre todo para los jóvenes que no han oído en el pasado discusiones políticas. Y es muy raro conseguir, no es por echarnos bombas, pero es muy raro que consigan dos personas, más o menos enteradas como nosotros, que sean capaces de discutir sin apasionamiento y sin preconceptos, caramba, dispuestos a enterrarte un cipotazo a ti y tú a mí, para defender no sé qué locura del pasado. No, vamos a, estamos hablando tranquilamente. La primera gran oportunidad que hubo para la tesis que tú esgrimías, de que un liderazgo de ruptura desde lo electoral, fue, existió, y fue el señor Rosales. Rosales ganó las elecciones. Las ganó, nunca el chavismo ganó, sino la primera elección y la segunda que se la regaló, la que montó con a las cadenas de cómplices, paseando una gallina por ahí, etc. Escúchame, Rosales ganó las elecciones y las vendió al Chávez. Otra, donde el famoso Leopoldito fue protagonista. Leopoldito, jefe de campaña de Caprile, le permite decir a Caprile, se los digo rapidito, aquí no hubo fraude, 7 de octubre del 2012, ya Chávez moribundo. Escúchame, esas elecciones las ganó Caprile y las, yo no voy a decir que las vendió. No, el Caprile hizo el siguiente esquema, este se está muriendo. Yo admito que, como se va a morir, yo admito que ganó, se lleva esa gloria a la tumba, en 3, 4 meses, que está despachado, hay nuevas elecciones y el papá de los helados, el señor Caprile, será presidente. Esa fue la cuenta que sacó. Pero eso tuvo un cómplice necesario. Leopoldito, jefe de campaña. Falcón, Falcón era el jefe. Pero, ¿y cuál era el esquema? El comando Simón Bolívar, el papá de los helados, ahí era Falcón. Ajá, y no era una clave, una figura clave de Leopoldo, no era el jefe de las cosas, ¿cómo se llama?, de las contabilidades de las mesas, que no se había hecho todavía. Y se perdieron él y todos los demás, y abandonaron las mesas, y arrasaba a Caprile, ganaba a Caprile, en cierto, eso se dice poco, porque la complicidad ambiente indica que hay que seguir a la mud, pues, de que de verdad no se podía ganar. Se ganó, chico, ganó Rosal y vendieron esa vaina. Ganó Caprile y se claudicó por su cálculo de que Chávez se moriría y él podía ser candidato contra un candidato chavista. Y efectivamente lo fue, casi automático, nadie discutió que Caprile repitiera. Y como candidato, quiero decir, y es contra Maduro y gana con Chávez muerto desde diciembre. A los tres meses de muertos en las elecciones. Solo que, bueno, Caprile esperó entonces, que se cumplieron todos los ritos funerarios y todos los responsos y todos los novenarios de Chávez, y entonces va a las elecciones y declara. ¿Quién las ganó? Pero la declara por dos días. El tercer día ya empieza a tastavillar y a la semana ya se le había olvidado aquello. Entonces, todo esto, toda esta permanencia del chavismo electoralmente plantado en el gobierno por fraude tiene el cómplice directo en la MUD y en los que fueron los líderes por los que la gente votó masivamente. De manera que el liderazgo ese de que faltó, bueno, faltaron los líderes, pero lo que no faltó es la voluntad de la gente de votar por ellos. Ahora ya no les creen. Nadie les cree. Y entonces, por eso la tesis de que un líder es el que falta. No, ahora falta volver a entusiasmar a la gente de que puede esto salir por vía electoral. Y felizmente nadie cree en esa pendejera de que pueda por vía electoral salirse más duro. Hasta que surja alguien. Déjame hacer una precisión desde mi punto de vista. Que hay algo de lo que quieras. Algunos le dijimos a Capriles que en guerra bizarra no mata soldados. Él iba a ganar las elecciones como las ganó. Y iba a ganar las elecciones como las ganó. Y entonces tenía que cantar el fraude, irse a la calle, no mandar a la gente a hacer el cantar, a pasar la rechera con bailoterapia, etc. El casero lazo. Y no lo hizo. Graso error, perdió. Ya pasó su tiempo. No sé si, no estoy muy seguro si Capriles, si Rosales ganó la elección o no en su momento. Pero lo que sí quiero rescatar de tu comentario en relación con esta idea que estoy tratando de colocar acá. Con mi argumento. Es que las veces que ha perdido el gobierno o que ha ganado por fraude, lo que ha faltado es esa ruptura política, ese liderazgo que eventualmente pudiera cobrar o pudo cobrar la elección y no la cobró. Entonces esa es la parte, lo que a mí me preocupa actualmente, o no me preocupa, pero sí estoy leyendo, es el fundamentalismo del voto que en lugar de no se presenta bajo algunas condiciones racionales, como la que estoy diciendo yo, bueno, tiene que haber unas condiciones. Pero no condiciones, pedirle condiciones a la dictadura, de condiciones electorales. Eso no va a ocurrir en dictadura. Sería una estupidez tratar de exigir, de retirarse o no ir a un acto electoral porque no hay condiciones. Cuando yo hablo de condiciones, son condiciones de un movimiento popular hacia la ruptura y cambio de régimen. Esas son las condiciones a las que yo me refiero. Sin embargo, los fundamentalistas del voto actualmente en Venezuela no argumentan desde esa visión, sino que ellos quieren ir a elecciones como sea, haya o no haya liderazgo. Y mientras esa sea la visión, entonces no habrá un cambio político en el país porque vamos a tener el fenómeno Falcón, que es que cualquiera se lanza, o Bertucci, cualquiera puede ser candidato porque lo importante es salir a votar. Y votar por votar no conduce a nada. Bueno, pues eso es lo que ellos piensan y creen que esa es la solución. Y nuestra clase media, comilla, lo de clase media, o sea, el segmento que, no sé, yo no puedo decir que viven de la política, vivieron de la política o del enchufe social con el régimen, porque es una noción un poco, digamos, reducida, esto de que la clase media puede estar viviendo de lo electoral. Sí, había, no sé, tantos miles de empleados en la gobernación de Miranda o en las alcaldías del este y del suroeste de Caracas, podían haber en Carabobo también en su momento un enchufe de algunos miles, en el Zulia, que era la tierra del enchufe, ¿cómo se llama? del filósofo, de la propia alcaldía de Maracaibo. O sea, pero ¿de cuánto estamos hablando? De decenas de miles solamente. No, yo estoy hablando de medio millón de personas que pueden quedar en el país de esa clase media que se fue, por lo menos dos millones se fueron, que era toda la clase media, debe quedar medio millón de clase media en Venezuela. El resto se fue al exilio económico. Algunos posando de, ¿cómo se llama? de perseguidos políticos. Perseguidos somos varios, yo diría los que tenemos juicio, o los que le asaltaron la casa, o los que expropiaron para ver como los que le zumbaron el AMPA encima para ver cómo se marchaban. Y esos no son sino los que son. Yo no voy a estar echando números acá. Pero, es un hecho que esa clase media como que es suicida políticamente. Porque una y otra vez acude a un expediente que no creo que sea el de que creen que pueden ganar, sino que es el expediente, o sea, la fórmula política que les permite quedarse allá. Pero, ¿por qué se quedan allá? El arraigo de la nación que llama y la fibra de la mañanera. No debe ser eso. Deben ser intereses, no sé de qué, chico, no sé de qué. Porque es un fenómeno sociológico complicadísimo. ¿Por qué te quedas? Entonces, te cercan de hambre, te anularon, te anularon tus derechos. Los que pongas no te los reconocen, elige y no te aceptan que elijas. Este, el AMPA te acosa. Las propiedades las tienes en peligro en Pico de Zamuro todos los días. ¿Qué es lo que te retiene? Entonces, son cosas absolutamente intangibles. Yo no me atrevo ni siquiera a calificarlas. Pero esa lealtad de esa clase media al esquema electoral de salida de una crisis histórica del Estado venezolano raya en la idiotez política, sencillamente. Déjenme decírselo con absoluta franqueza. Solo la idiotez política explica o una ingenuidad propia de almas tan puras, tan puras, que merecerían vivir en otro país, no sé, en un país de ángeles. Pero en el país que yo conozco, en el país de bicharracos, de siete suelas, ladrones de profesión, usurpadores del poder, chico, como que no cuadra esa clase media con ese país de troganes, de utilizadores del poder político para enriquecerse impunemente. Bueno, ¿y no será que esto es una situación de impase histórico? A saber, ¿no hay fuerzas propias del país para que produzcan esos cambios drásticos de reorientación completa en la sociedad y en el Estado? ¿No será que las clases que todavía sobreviven con esta economía del cuanto al paeso, del tráfico, del bachaqueo, de la canonjía, del cambio diferencial, de la remesa, no será que esa clase media es una absoluta estafa política para el propio país, porque no le presentará, no le ha presentado, ni le presentará ninguna solución de fondo, sino de acomodación, de acomodamiento, de complicidad, de una especie de cigüices de la dictadura chavista, que tiene su epónimo, su expresión más acabada en el propio Capriles. Escúchame, este es un fenómeno que hay que explicárselo. Así como hay torturadores, ladrones, así como hay, ¿cómo se llama? Gente serviles, esbirros, hay gente que tortura, chico. O sea, hay la peor especie, lo peor de la especie humana, se acumula alrededor de un gobierno de depravaciones y de depredaciones, de depredación contra la sociedad, y bueno, pero también puede haber versiones dulces, versiones acomodadas de esa especie de endoso a la dictadura, que son los epígonos, los cigüices, los serviles ideológicos, chico, es que estamos en presencia de una especie de enfermedad nacional, es que tiene que ser electoral, es que, pero ya es como maniática la vaina, y qué es lo que resuelven con decir que es electoral la salida. Bueno, tienen 19 años diciendo eso, la salida tiene que ser electoral, democrática, constitucional, institucional. Y pela Caprito por su librito azul de la constitución de Chávez. ¿No será que todo esto está mal parido de origen, chico? ¿No será que Venezuela se ha encontrado finalmente frente al espejo de su propio fracaso histórico? ¿Por qué alguien cree que yo puedo estar diciendo esto para sembrar desconcierto y pesimismo? Es exactamente lo contrario, es para mover las cifras más sinceras de lo que queda de nuestro gentilicio, porque el escepticismo que tú empiezas a sentir, ya yo lo tengo hace rato instalado, el escepticismo en que las Fuerzas Armadas pueden servir para algo, distinto a ser los torturadores, perseguidores, reventar vidrios a culatazos de humildes pobladores en un estacionamiento, de una urbanización que le tira cohetes al gobierno y presos políticos, etc. Bueno, ¿cómo es esto? La Guardia y las Fuerzas Armadas, en ese desfile lamentable, chico, pero grotesco podría decirse, en esa especie de orgullo gay o de orgullo no sé qué vaina, de la marcha esa de Miraflores, de vaina de cómo se llama, de Conejo Blanco ahí, de los próceres, era un bicharraco allí de la Marina, ¡Persiante! ¡1600, no sé qué vaina, no entiendes, efectivos! ¡Chavistas! ¡Maduristas! No, Maduristas no dijo todavía, pero un día estos dicen maduristas, ¡Chavistas y revolucionarios! Y remataba con la, pero con una impudicia, con una desvergüenza completa y total, ¡Antiimperialista! ¿Qué antiimperialista? ¡Un carajo, chico! ¿Qué es lo que ustedes hacen contra el imperio? Además, ¿qué significa eso de ser antiimperialista? ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos si no comprarles petróleo, chicos, 19 años? ¿Qué es lo que han hecho? Y todos los enchufados tienen fortunas acá, en Miami, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos para que ellos hablen de un antiimperialismo? Chico, eso es la chacha, la cubana. Cuba está enterrada en los sótanos de la historia. Por parte de estos bicharracos del socialismo castrista. ¿Y estos creen que van a durar 60 años también, como los castros? Por repetir las sandeces que dicen los castristas. No jodas, chicos. Esta es una mamadera de gallo que yo creo que lo único que refleja es la decadencia ya brutal del país. Ahora, ¿hay otra Fuerza Armada? Yo no voy aquí a estar de defensor de esa hipotética Fuerza Armada. Para mí es sencillo, demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Existe otra Fuerza Armada distinta a los bicharracos esos que le desfilan a Maduro echando gritos que el sol de Venezuela se levanta por el desequivo. Primera vez que dicen esa vaina. Algunos están presos de esa otra clase. Pero, por supuesto, hay centenares de presos de los que eran algo digno o muy digno, que los hay también. Pero hay una especie de, ¿cómo se diría, chicos? De desazón, de amargura instalada en el alma nacional. Es decir, todo se derrumbó. Como dice una canción, todo se derrumbó cuando era una cuestión pasional la que animó al bolerista que habló eso. Todo se derrumbó dentro de mí. Todo se derrumbó dentro del país y pareciera no haber esperanza de nada. Bueno, debe haberla, porque las naciones no se mueren así, a mengua y de tristeza colectiva. Las naciones tienen por lo menos algún sobresalto antes de morir. Yo vivo de pensar que es posible ese sobresalto, de que aún en el borde de la agonía, el país reaccione. Pero, ¿cómo es que reacciona? Bueno, ahí está esa huelga de enfermeras. ¿Quieren ustedes un ejemplo mayor de la valentía de un gremio golpeado, arreventado, arruinado, hambriado, reprimido, como las pobres enfermeras? Y ahí están pidiendo manifestar, ¿pero para qué? ¿Qué van a ganar? Ah, que les aumentan cuatro millones. A ver, ¿cuánto que gana usted? Cuatro millones, gana ocho mañana. Es decir, en quince días, es como si ganaran tres. O sea, devuelve la hiperinflación, los revienta. Pero ya va, yo no quería monopolizar el tiempo de nuestro encuentro, Claudio. Esto de la eventualidad de una salida militar tiene sus problemas. El principal de ellos es que siempre se nos dijo los norteamericanos no van a estar de acuerdo con eso. Yo diría, ¿y a mí qué? Si no están de acuerdo, ya estarán de acuerdo. Porque no se trata de hacer un gobierno de enemigo de Norteamérica. Todo lo contrario. Tendríamos que ser un gobierno muy amigo de Norteamérica. Pero que no vengan con la religión de que tiene que hacerse por ría electoral. porque sencillamente es inviable. Pero si se da entonces una salida militar, ¿cuál crees tú debería, cuál crees tú sería el posicionamiento de los Estados Unidos frente a un gobierno de facto, un gobierno salido de un golpe de fuerza, salido de una insurrección militar? ¿Cuál crees tú que deberías? Bueno, pero tu comentario es excelente en toda esta exposición que has hecho y me permite desmenuzar inicialmente lo que has dicho en relación con la clase media y caprines. Es decir, con la sociedad civil o un sector de la población que vota a ciegas o vota porque sí a todo costo y un sector, un actor estratégico o un grupo de la sociedad llamado actores estratégicos en ciencias políticas como es este señor Capriles. Allí hay que diferenciar algunos aspectos. Hay que detallar algunas cosas. En cuanto al grupo Capriles, los actores estratégicos, por supuesto, ellos siempre van a ir por la vía electoral o esa va a ser la tendencia porque ellos forman parte de una clientela local e internacional. La socialdemocracia, etc. Ellos tienen que responder a un discurso internacional que es lo que les permite que le bajen los fondos, que es lo que les permite operar, que es lo que les permite en definitiva llevar a cabo su quehacer político. Entonces, yo entiendo, por un lado, que ese grupo va a... y prácticamente de forma inconsciente a buscar la vía electoral, que además la vía... o de tener como discurso lo electoral porque eso es lo que vende, esos son los derechos humanos, esos son la vía pacífica, eso es lo que al fin y al cabo suena bonito en Occidente y a las personas comunes, a la clase media, al ciudadano común que no quiere problema, quiere que la fiesta se lleve en paz. Ahora, en cuanto al segundo grupo que tú mencionas, la clase media, yo no me preocupo mucho en este momento por el tema de la clase media como fanáticos talibanes del voto, o la clase media o cualquier grupo de la sociedad talibanes del voto, porque ya quedó demostrado en estas elecciones que son una minoría, es decir, no son significativas para que, tú sabes, debemos mayor análisis político en relación con otros factores que sí son importantes para la salida, para el cambio político en Venezuela. Yo podría decir, en todo caso, me recuerda la... voy a poner esta comparación, me disculpen las personas decentes, que los que de verdad hacen van al voto o acuden al voto de manera de buena fe con la comparación que voy a hacer, pero a mí no me preocupa en este momento el nacionalsocialismo, los nazistas. Siempre, siempre van a haber nazis, a pesar de las atrocidades que este grupo político hizo en la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día nosotros podemos observar neonazis, son una pequeña minoría. Igual, siempre vamos a encontrar en cualquier circunstancia personas que votan. Entonces, pero, como son una minoría en este momento de cara, como dije, a las elecciones pasadas presidenciales, no estoy tan preocupado sobre ese fenómeno. Pudiera decir sobre ese tema, me recuerda también, me hiciste recordar la frase de Benjamin Franklin, perdón, de Abraham Lincoln, que dice, la que tú conoces también, de que puedes engañar a algunos a todos, algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no podrás engañar a todos todo el tiempo. Y eso es lo que ocurre, que solo una pequeña minoría que está, cuyo enclave es la clase media, pues todavía sigue engañada. En cuanto a la segunda parte de tu exposición, resulta que en este caso los Estados Unidos sí está de acuerdo con una salida de fuerza y con una intervención militar. Y cuando digo los Estados Unidos, hablo del presidente Donald Trump. Lo que pasa es que, como tú bien decías, en una conversación que teníamos temprana, se quedó solo, el hombre se quedó solo porque no tiene ninguna, ni siquiera, o aparentemente en Colombia, que era el aliado natural para poder hacer una salida, ejercer una salida, aparentemente, bueno, Santos declaró ayer, te mandé la noticia, que cuando Trump le planteó la posibilidad en Naciones Unidas de que lo ayudara para una salida de fuerza, Santos le dijo que eso es lo que él declara. ¿Qué dijo? Que eso no, ellos no apoyaban la salida, que no contaran con Colombia para eso. Entonces, no sabemos exactamente para dónde, no sabemos exactamente para dónde va Duque, él ya ha dicho que las subidas institucionales, el sistema de justicia penal internacional. Pero en todo caso, aquel temor, es decir, la nada, aquel temor de que Estados Unidos no apoyaría una salida de fuerza, eso en este momento ha sido disipado, puesto que tenemos a un presidente que sí lo apoya, y además tenemos parte de otro poder que es el del Congreso, que está Marco Rubio y otros políticos importantes de peso que apoyarían como parte del Estado norteamericano ese tipo de empresas. entonces yo te diría que así están las cosas en el plano internacional de cara a las alianzas de Venezuela a grosso modo. La incógnita, y eso más bien yo te lo pregunto a ti, yo insisto ahora, ya pasamos el tema o tú pasaste del tema electoral ahora al tema militar como salida. Entonces allí la incógnita está en el marco de las probabilidades. En otras palabras, hasta qué punto en el estado actual de intervención, de secuestro de la Fuerza Armada venezolana y de la reticencia de algunos actores de Estados internacionales como Colombia, aparentemente, de un tipo de salida no convencional, hasta qué punto entonces es probable esa salida, porque ahí tienen un punto los electoralistas. Ellos dicen, ok, tú me dices que la mía, mi salida es improbable, pero qué tan probable es la tuya. Bueno, tan improbable como cuanto la hiciste es improbable con 19 años de predica contra las Fuerzas Armadas. O sea, la peor mugre que hay es la justificación de la impotencia del otro por la impotencia que le generaste a esos otros. O sea, ¿qué puede decir la mug contra la Fuerza Armada si tiene 19 años de predica contra la Fuerza Armada? O sea, eso sencillamente no cuenta para efectos del análisis. Lo que yo sí creo que es muy importante es empezar a aterrizar estos debates en la diplomacia que está visible. Trump propone una salida militar y manda a su lugarteniente más cercano el señor Pence y luego a Tillerson y luego a Pence otra vez a sondear cuál sería el apoyo para una salida militar que él propone y que yo apoyo. Dicho sea de paso. Digo, para no andar con Rodeo y que encuentra Tillerson y Pence un patio de gallina pero ¿cuál es el patio de gallina de América Latina y del grupo de Lima y de toda esa regorgalla que andan fabricando siempre? Bueno, es sencillo, es sencillo. Todos esos regímenes son o fueron parte del esquema hemisférico de lo que Estados Unidos auspició en el pasado el régimen de democracias de clientela partidista de oligarquía de partido de estados de partido con fraudes sobre el tema de la división de poderes porque todos y cada uno se construyeron como estados de oligarquía partidista y pasaron en el caso venezolano a ser lo que Polibio llamó la oclocracia es decir el gobierno de las turbas y bueno en medio del gobierno de las turbas ¿de dónde viene? porque la gente tiene que metérselo en la cabeza siempre el origen de las cosas la oclocracia a saber esa supuesta democracia de todos es decir de los chavistas es decir del perraje político de la clase de guisadores de nuestra propia burguesía de nuestros cambiadores de dólares para beneficiarse contra la moneda del país de nuestros virtuales importadores y exportadores léase bolichito con dos tres mil millones de sobreprecio o de léase o del brech con financiamiento directo a las candidaturas del gobierno y de la oposición léase todos esos estafadores como partidarios de este régimen todo eso viene del 1998 y de lo que fue la capitulación histórica de la élite caraqueña al zambo de sabaneta que venía en plan no por zambo sino porque ellos creían que podían manejar al zambo y el zambo terminó haciendo una morisqueta a todos y poniéndolos a todos en fila india siendo dominados por fidel claro porque se le adelantó fidel a los fidel fidel fue más astuto así es pero lo del fidel no es un aterrizaje lógico de chávez es que lo empujaron también después porque él siempre fue el títere un títere solo que los titiriteros en este caso los empresarios y el poder venezolano que lo llevó al poder se peló y entonces el titiritero terminó siendo fidel para ponerlo gráficamente pero fíjate yo ahí a favor de chávez bien comilla a favor este yo creo que chávez nunca lo manejaron intereses él manejó intereses del empresariado el tipo multinacional de seguro viabilizado por miquilena o sea chávez logró porque si tenía un plan de poder el tipo sabía donde iba él iba para la dictadura de hugo chávez fría y si lo hubiéramos dejado si el cáncer le hubiera dado paz iría la tiranía de hugo chávez fría como este mangaluceto de maduro no puede con la astucia con la que chávez se manejó en el concierto internacional nada más y nada menos con 25 votos chico a los 20 de los 32 de la oea por ejemplo y siendo el barril petrolero fue efectivamente lo que fundamenta la base material del chavismo exitoso bueno maduro que es un rolo bruto y limpio por supuesto un animal bautizado por supuesto que fracasó en lo de mantener a flote pero chávez si manejó el empresariado tapándole pero chico a más de uno con un puño billete con un crédito al tiempo creo que quebraron tres veces al banco industrial habría que ver la lista de los que mira yo de una de las cosas que lamento de verdad yo quisiera no disfrutar el poder yo quisiera tener el poder alguna vez en los próximos años para por lo menos buscar la lista de los préstamos que dio el banco industrial todos estafadores chico ¿a qué apellidotes le dieron los créditos del banco industrial? ¿dónde está la plata que se fue en los bonos? ¿quiénes eran los propietarios de los bonos? ¿a quién le dio Chávez pero catajarras de millones de dólares chico? además de a los bandidos estos de los Kirchner y por supuesto a Fidel Castro ¿cuánto nos cuesta Cuba chico? Cuba puede costarnos 50, 100 mil millones de dólares chico en los últimos 15, 20 años esas cifras eran las que toleraba digamos a Chávez su su el titiritero Chávez a su vez era titiriteado yo por Fidel Fidel que fue sí un cedero del mal que se produce cada 4 o 5 siglos no hay no hay bicharraco más astuto que ese tipo caramba que mira se juzgó a fondo como una pieza necesaria en la contradicción este oeste en la guerra fría hizo firmar para quitar la empresa nuclear termonuclear rusa en Cuba en la crisis de los misiles de septiembre octubre del 92 de perdón del 62 hizo firmar Estados Unidos que nunca sería derrocado el régimen castrista protegido por la sombrilla este militar soviética y lo vemos 40 50 años después 59 para ser exacto disfrutando todavía de ese pacto entre los Estados Unidos que lo respetó hasta Obama lo interesante de Trump es que sin andar con planes de invadir Cuba dijo no me interesa lo que hayan firmado en el pasado así como no le interesa lo de la OTAN que dice mira Alemán ustedes ven como hacen aquí pero paguen la factura lo que nos cueste esta vaina porque nosotros no tenemos ningún pleito con los rusos son ustedes los que están viendo a ver y además ustedes son rehenes de los rusos en materia energética es decir el tipo este no por casualidad está como barajando revolviendo las cartas de la tradición de los últimos 60, 70 y 80 años en la diplomacia norteamericana estamos ganando a nivel de la presidencia de Estados Unidos para que nos ayude a resolver el tema pero durante 75 de 32 años la práctica de todos los gobiernos norteamericanos fue aceptar los gobiernos que los países tenían el gallinero latinoamericano se conformó en los últimos 20 años con el visto bueno y la picada de ojo de la clase política norteamericana de inspiración socialdemócrata por eso son los clientelistas de Estados Unidos los Clinton en compañía los Obama porque el partido republicano no es un partido clientelar pero si es la socialdemocracia clintonera y obamera este cada tres de cada cuatro becados sociales en los Estados Unidos son de origen demócrata y todas esas minorías que han ido agarrando pedazos de privilegio en los Estados Unidos contra las mayorías son hijas de la socialdemocracia del partido demócrata la gran como se llama la fuerza enorme de de Trump es que se base en la mayoría contra esas minorías por primera vez la mayoría blanca incluso se encontró este interpretada por un líder que dice ya basta chicos los demócratas han hecho de esto un bochinche una especie de gran fiesta gay de gran fiesta digamos de damnificado a lo que hay que mantenerles absolutamente todo bueno pero es un tema norteamericano ese no es nuestro tema pero lo cierto es que a nivel del continente Venezuela chicos se afirió desde tempranos años 60 desde el primer gobierno Caldera a la ideología chicos de la componenda de los equilibrios de las democracias de América Latina reanuda relaciones con Cuba no te acuerdas reanuda relaciones con la Unión Soviética era la época de la Guerra Fría estaba muy chiquito y este y sobre todo la pacificación de Caldera que es la pacificación y luego el gobierno del chiripero de Caldera es el pacto con la izquierda es picharle algo a Cuba y que fue contadora la complicidad de Carlos Andrés Pérez con como se llama con de Carlos Andrés Pérez con los castros cubanos para llevar a Ortega y a los sandinistas a la comprensión de que podían abrir un paréntesis para la chamorro y Jimmy Carter y Jimmy Carter por supuesto que es sepulturero de la nación norteamericana no hubo más nadie más nefasto en la historia de Estados Unidos para los intereses de Estados Unidos que Jimmy Carter bueno el mismo que pagado por Chávez fue allá chico a vendernos que Chávez había ganado las elecciones y había que hacer la paz y el año 2004 después de la huelga general aquella indefinida del frente aquel empresarial militar que fue de tan triste memoria bueno esa es toda la historia nuestra de desgracia yo lo que quería era resumir un hecho por fin desde los Estados Unidos hay luz verde pero cuando tenemos por fin luz verde para caer la pedrada y meterle un fósforo a Miraflores entonces aparece chico la comunidad internacional la comunidad internacional que son todos los paniaguados que financió Chávez que son todos los gobiernos blandengues que en América Latina se horrorizan de la idea de que haya por ejemplo un operativo militar internacional que ojalá sea lo que se dé pero como tú ves ya me metí en varios pozos hondos y no quisiera seguir ahondando mi propia sepultura en los medias que son los que premian las buenas opiniones las opiniones decentes en política las políticamente correctas y censuran a los alborarios a los alborarios como yo a los cuales te has mal asociado en esta en esta reunión de hoy que sostenemos sencillamente lo que es es necesario ya en medio de la agonía de todas las formas de colaboración y de componentes y de colaboracionismo y de relativismo cultural y de relativismo político lo políticamente correcto que significa la constitución de Chávez de Caprilito que significa la perspectiva electoral que auspician las naciones de agrupadas la cancillería esta del grupo de Lima eso no nos lleva a ningún lado lo único que puede sacar la mugre chavista de Venezuela es la intervención militar extranjera ah no la quieren hacer magnífico ayúdennos entonces a poderla producir nosotros ahora como se produce con un bicharraco que dice permiso para defilar comandante como se llama el maduro este imbécil este es que eso está podrido completamente totalmente no bueno pero entonces yo no puedo salir a decir ahora no ya viene por ahí una vaina la fuerza armada que lo demuestren chicos para ver si van a seguir existiendo porque es que esto no termina aquí esto no termina aquí si no hay una reacción de las fuerzas armadas contra el régimen chavista en los próximos meses habrá que construir otro ejército desde otro país a invadir o producir a partir del estallido lógico innecesario del estado venezolano habrá una zona donde podrá constituirse un estado un mini estado en rebeldía contra el estado chavista y podrá construirse una fuerza armada que haga una guerra irregular contra el estado chavista a mi no me cabe la menor duda porque es que el vacío no existe en términos históricos el vacío que deja el estado chavista despedazando a Venezuela ese vacío tiene que ser llenado ah no se llena bueno lamento decirle que alguien lo va a llenar Venezuela puede ser ocupado por varios países y cada uno cogerse un pedazo que es lo que yo más me temo o podemos los venezolanos reconstruir el estado venezolano y la nación venezolana herida de muerte por estos bicharracos del poder rojo pero para ello necesitamos la comprensión de Colombia la comprensión de Brasil y la luz verde comprensión y ayuda militante de parte del presidente Trump ah no lo tenemos bueno habrá que seguir aspirando tenerlo claro a ti te parece muy grave esa afirmación la comparto porque grave no porque es la única que queda digo yo digo grave decirla plantearla así en esos términos a ti te parece correcto si la comparte quedas crucificado igual que yo no pues claro que la comparto porque pero es que es la misma a ver cuando tú estudias los cambios de regímenes eso está perfectamente presentado dentro del marco de la ciencia política y de la historia o sale por la vía pacífica hay un cambio de gobierno por la vía pacífica o hay un cambio de gobierno por la vía no pacífica y estadísticamente está demostrado que en los cambios de regímenes el factor más significativo es el factor institucional militar eso no tiene ningún lo que tú estás diciendo es sencillamente encuadra con la estadística histórica y dentro del marco de la ciencia ¿y por qué no es más popular esta la que tú dices mi tesis? con la sangre la sangre la sangre que conllevaría la vía o sea el costo dices tú claro el costo el costo el costo en vida este porque ¿y el costo en vida de muertos por enfermedades y por hambre y el costo de poner lamponato? hay algo que es seguro el país ya está condenado por la vía por el camino en el cual se encuentra actualmente la vía la otra vía pudiera frenar esa condena ¿cuál otra vía? la vía la vía la vía militar la vía institucional la irrupción abrupta de una tesis militar con apoyo militar para expulsar a tiros al gobierno actual es en definitiva la más barata no la más barata dentro de la variedad ¿pero cuál otra hay? escúchame dentro de la variedad la variedad de golpes la más barata es un golpe de palacio como lo que ocurrió en Honduras con Celaya es decir un golpecito de palacio donde no hay muertos sino que la persona lo que le ofreció Tillerson a la persona mire pongan ese hombre en una playa cubana le dijo o sea que no lo mandan esa sería la salida más barata porque no es necesario Estados Unidos no estará trabajando para esa vida lo que iba a eso a que esperemos que Duque está haciendo lo que llaman bluffing es decir vendiendo a la comunidad no yo no me meto en esto dormido en la corte peruano internacional flores todo bonito pero que por debajo de la mesa si estén con el come candela de Uribe su tutor político aparentemente Uribe dijo que estén por detrás entonces si fraguando conspirando para yo me voy a quedar con ese buen deseo de tu parte pero yo no sé si hay que dar el beneficio de la duda yo te diría que como para el ejército yo quiero verlo igual claro al final al final del día los hechos lo demostrarían ahora tu pregunta la pregunta principal de este programa de hoy es ¿tiene solución en los próximos meses la crisis venezolana? y yo te diría Alberto que la crisis venezolana tiene solución mañana mismo ¿y cuál es la solución? bueno una si mañana hoy en la noche sacamos a estas personas sacamos mucha gente sacan y nos llaman a nosotros para que nos saquemos ¿cómo es eso? a ti a ti tú estás metido ay yo estoy metido es una buena noticia no deberías estar metido entonces ahí ya esa es una porque ¿cuál es el problema? lo que quiero decir con esto quise simplificarlo de esa forma pero en realidad lo que quiero decir con esto es que la solución en Venezuela puede ocurrir hoy mismo mañana mismo pero no es una solución convencional aquella idea de que para ser perico para ser omelette tú tienes que quebrar los huevos entonces el problema en Venezuela actual dado el cuadro el diagnóstico es que la gente quiere una salida pacífica quiere quiere hacer comerse un buen perico sabroso pero no quiere quebrar los huevos entonces la solución pasa por un alto posto político y ser no políticamente correcto ¿y tú nos ves nosotros en esa vaina? yo te veo a ti perfectamente en ese en ese rol pero no tengo mucho apoyo que digamos ¿de acuerdo? ¿quién me puede apoyar a mí? Claudio si todos esos bicharracos que hacen política en Venezuela opinan que yo soy un incendiario radical pero es que ese plan no ellos no están metidos o ellos no son factores en ese plan porque ellos son el factor ellos son el factor electoral no me vas a presentar la gente que pudiera apoyarme mira Claudio esto no puede ser un programa eterno ya dijimos lo fundamental crees tú o quieres agregar algo más creo que ya dijimos lo fundamental bueno entonces esto fue mis amigos un capítulo especial de Claudio Pedia o de Francesca y República que bueno brindamos a ustedes nuestras opiniones con la más absoluta libertad es decir lo grande de un programa entre nosotros Claudio es que no todos tenemos nada que esconder decimos lo que pensamos asumimos los costos de opinar como opinamos con la más irrestricta lealtad a lo que creemos nuestra verdad y esa verdad tiene costos vivir en exilio para empezar segundo ser los malqueridos de esa oposición de pacotilla y por supuesto tener incluso una corriente de opinión en nuestros factores pensantes youtubers y tuiteros etcétera que no nos traga no nos traga porque decimos cosas inconvenientes o que hacen ruido en esos oídos para solo frases convenientes para planes racionales para planes correctos de hacer política somos políticamente incorrectos somos proponentes de una subversión en las ideas queremos liquidar este estado chavista madurista castrista queremos un nuevo estado queremos la reconstrucción de Venezuela esas son las ideas que tengo en común con el amigo Claudio Sandoval tú te podías definir repúblico como nosotros en la corriente de público por supuesto mirandino ah mirandista 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 porque es miranda el factor fundamental en nuestra elaboración histórica este que contempla que debe haber república que era sinónimo de democracia en el siglo XIX pero república para nosotros es separación real de poderes y que el poder que se deriva del pueblo o que encarna el pueblo tiene que tener algunas instrucciones para ejercer esa autonomía para votar el pueblo tiene que tener un mínimo de responsabilidad al votar tiene que saber por quien vota no puede ser que sigan como unas manadas atrás de cualquier imbécil que le venda una propaganda electorera pagada o el voto comprado ese que ya caracteriza mucho a México y a Colombia y a Venezuela también debería ser una ciudadanía que pueda elegir con propiedad verdaderos representantes por mayoría absoluta dos vueltas para elegir cualquier funcionario escogerlo realmente en elecciones libérrimas realmente digamos pulcras y este allí que eso es lo que nunca tuvimos si honestamente mi opinión es que la propuesta más seria para la reconstrucción político constitucional o jurídica de Venezuela para la refundación de la república la propuesta de ingeniería del estado más seria y quizás la única no conozco otra es esta que tú vienes proponiendo a través de tu programa vía la la visión de Trevijano vía la visión de Miranda como repúblico la otra opción la otra alternativa es la constitución del 99 esa es la la propuesta del chavismo y la propuesta de de la MUT entonces estoy hablando quiero ser preciso la propuesta político constitucional jurídica ya el tema económico si hay otro tipo de si hay actores políticos en Venezuela que se han dedicado a presentar sus proyectos pero en el ámbito de ingeniería del estado hasta ahora he escuchado muchos que dicen no nosotros tenemos nuestras propuestas de estado pero al final nunca he visto nada como por ejemplo tú has planteado la idea de los de 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 la representación directa y los circuitos electorales de cómo eso es decir la idea de Trevijano la teoría pura de la república de Trevijano eso es una propuesta de estado y de ahí de allí nace entonces todo lo demás de manera que en ese sentido estamos totalmente casados con esa idea porque además es la es la idea que ha demostrado históricamente ser la más exitosa en términos de democracia que porque la experiencia más cercana en la práctica es el estado norteamericano y su constitución de más de 200 años 240 bueno claro muchas gracias por haber estado en mi casa en mi programa y bueno estas coincidencias tienen su premio te puedo invitarte un café hasta pronto entonces mis amigos gracias gracias por tenerme en tu programa nuevamente ok adiós amigos hasta pronto amigos de youtube adiós amigos de este facebook dios mío como explico yo lo de facebook aquí